Vamos a hablar de producciones cinematográficas ecuatorianas, porque el próximo 15 de octubre a las salas de cine del país llega Misfit, una película marcada por el humor irreverente y particular de Enchufe TV. Es una propuesta fresca de comedia romántica adolescente. Veamos un avance. Misfit es el segundo largometraje coproducido por Touche Films y Tubi Originals, dirigido por el actor y director ecuatoriano Orlando Herrera, una película que tiene la esencia de Enchufe TV y que fue grabada en medio de la pandemia. Es una comedia colegial, también es romántica, que va de esta chica llamada Julia que ha vivido casi todo su vida en Estados Unidos, pero le toca regresar a Ecuador y le toca readaptarse una vez más al colegio, en donde ella ingresa, una vez más ella es considerada una rechazada. La película está conformada por un importante elenco de actores internacionales como Alicia Jasís, Jimena Gómez, Julián Cerati, Javier Luna, pero también reconocidos talentos ecuatorianos. Los actores protagónicos son actores juveniles que han participado en series y en películas en México, en Perú, en Colombia. Un poco fue la intención de llegar con nuestra película, así como lo hicimos con Dedicada a mi Ex a nivel regional, donde está Jorge Ulloa como el hermano de Nico, que es el coprotagonista de la película, donde está Nathalie Valencia que hace de una monjita. La película sucede en un colegio de monjas. Está Juana Guarderas, que es la madre superiora. Misfit se grabó durante 20 días en Quito, en el Colegio de las Mercedarias, con un equipo de aproximadamente 60 personas, por lo que los mayores retos en esta producción fueron grabar en medio de una pandemia, pero también lograr una película con identidad latinoamericana. Es justamente demostrar que desde Ecuador se puede hacer un cine para la gran audiencia, ¿no? Estamos acostumbrados que los países latinoamericanos, específicamente nuestro país, genera un cine más de autor, un cine más de nicho. Y Tuse Films y Enchufe TV siempre ha estado enfocado en generar contenido para la gran audiencia, contenido de entretenimiento. Si esperamos que esta película sea vista por todo el mundo en Ecuador, que la gente se vuelque a las salas, es bien importante que la gente vaya al cine el primer fin de semana. El film aborda desde el humor grandes temas a los que se enfrentan los adolescentes, como el bullying, la búsqueda de identidad y aceptación, la amistad y el enamoramiento. La música que se escucha en la película fue creada exclusivamente para esta producción. Misfit llegará a los 52 complejos de cine del país el próximo 15 de octubre, pero también se proyectará en las salas de Perú, Bolivia y México.